La orillita del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche, desde el nube al agua. Sale cantando la noche, desde el nube al agua. Adentro puro temblor, derrumbó con la bagualla, y liste al morón la quemando, del hechiste a la guitarra. Y si al morón la quemando, del hechiste a la guitarra. Lucero, solito, brote del alma. ¿Dónde iremos a parar, si se apaga la derrama? ¿Dónde iremos a parar, si se apaga la derrama? Si uno se pone a cantar, un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino, siempre el lucero del alma. Y en cada vaso de vino, siempre el lucero del alma. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero, solito, brote del alma. ¿Dónde iremos a parar, si se apaga la derrama? ¿Dónde iremos a parar, si se apaga la derrama? ¿Dónde iremos a parar, si se apaga la derrama?